En algunas comunidades de Tlaxcala aún se sigue elaborando un pan prehispánico hecho a base de maíz criollo. Su nombre es Tlaxcal, cuyo significado en náhuatl Tlaxcali quiere decir tortilla o pan de maíz. Una especie de gordita dulce triangular o redonda elaborada con maíz maduro molido, piloncillo, canela y guayaba. Doña Ángela de 78 años de edad, mujer indígena de Ixtenco, señala que Tlaxcal se elabora durante la temporada de maíz, cuando los elotes alcanzan el tope de madurez, es decir, en su transición del lote a mazorca. En el último reducto tomí, este postre de alto valor nutrimental es colocado en las ofrendas durante la festividad dedicada a los muertos. Allí, junto a las hojaldras, el cempasúchil y los platillos típicos, los Tlaxcales son puestos para honrar a sus difuntos, pero también como señal de una productiva cosecha de maíz. ¡Gracias! ¡Gracias!